¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal y hoy te presento otro método más para que puedas ganar dinero con tu teléfono móvil. En este caso vas a ganar dinero jugando con una aplicación que se llama Diamond Lucky. Tal vez ya la conozcas, algunos no, pero hoy te la traigo del canal al completo para que sepas cómo sacarle el mejor provecho posible y ganar dinero en ella simplemente por jugar. El enlace va a estar disponible en la descripción desde ya para que vayas y la descargues y empieces a ganar dinero. Y antes de pasar a la aplicación vamos a ir a Telegram porque un usuario del canal se ha contactado conmigo y me ha presentado un comprobante de pago. Es este que tenemos aquí en pantalla. Así que muchísimas gracias Nahuel. Ahí estaba tu nombre. Nahuel ha compartido su comprobante de pago, ha solicitado 3 dólares con 1 y bueno, se cobró una comisión y le ha llegado, bueno, ha solicitado 3 con 50 pero le ha llegado 3 con 1. La comisión fue de 49 centavos. Y tenemos el comprobante de pago y también me ha mandado en la página web de Diamond Lucky donde publican los ganadores o las personas que han cobrado en ese día. Y vamos a hacerle un zoom porque por aquí tenemos a Nahuel. Como pueden ver, Nahuel Villar ha cobrado 3 con 50 que le ha llegado 3 con 0.1. Esto lo podemos ver en la página web que más adelante vamos a estar entrando porque tenemos novedades dentro de esta plataforma. Así que muchísimas gracias Nahuel por compartir tu comprobante y demostrar que la aplicación está pagando y funcionando. Ahora sí, vamos a pasar directamente a la aplicación que se llama Diamond Lucky. Enlace disponible en la descripción como te he dicho. Una vez que la descargamos vamos a tener que ir a la tuerquita que vamos a tener por aquí del lado mío a la derecha. Y vemos que, bueno, ahí tenemos el saldo y el nivel de juego. El saldo es lo que nosotros necesitamos para cobrar el dinero. Bueno, vamos a ir a la tuerquita porque primero que nada una vez que descargas la aplicación vas a tener que loguearte con Facebook. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, en el botón que dice aquí cerrar sesión a ti te va a decir ingresar. Y una vez que ingreses ya estás logueado y vas a empezar con 20.000 monedas dentro del juego. ¿Sí? Si quieres más monedas y quieres un regalito de mi parte te voy a estar dejando códigos en la descripción que te van a otorgar 10.000 monedas. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a tener que ir a donde dice código de referencia y allí vas a colocar los códigos que te dejamos en la descripción. Le das OK y se te sumarán 10.000 monedas. También tenemos una opción bastante buena que dice código promocional que cada cierto tiempo dentro de la página web de Facebook de DiamondLucky ingresan códigos que claramente caducan con el tiempo y te van a estar dando monedas entre 2.000 y 7.000 monedas. Le das apretar aquí en código promocional, ingresas el código que esté en la página de Facebook. Le das OK y te dan las monedas gratis. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ir a chatea con nosotros y allí se nos va a abrir la página de Facebook. Una vez dentro vamos a deslizarnos para poder encontrar las publicaciones que hace DiamondLucky. ¿Sí? Que está un poco medio trancado. Ahora sí, ahí podemos ver las publicaciones que hace DiamondLucky. Ahí dice, bueno, esta es una publicación vieja, pero por ejemplo, aquí, ¿vieron que dice No you see me? No you see me. Ahora puedes verme. Hace 20 horas, si apretamos aquí en esta imagen, ya que estamos, te lo voy a estar enseñando, en esta imagen está Nahuel Villar, responsable del comprobante de pago que vimos al principio del video. Así que ahí pueden ver que todos los ganadores que cobran dentro de la aplicación los publican en Facebook. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir bajando. Vamos a cerrar esto que me parece cada dos por tres. ¿Sí? Vamos a seguir bajando y para que vean un ejemplo de promoción. Por ejemplo, hace 21 horas pusieron un código que era A320, ¿sí? Que te daba entre 2.000 y 7.000 monedas. Lo colocás en el botón que dice promoción, ese verde que vimos en la tuerquita, y ya estás recibiendo estos puntos. Volvimos dentro de la aplicación. Primero te voy a estar mostrando cómo es que se retira el dinero. Vas a tener que ir a la billetera, al botón que está aquí, y le vamos a dar clic. Y yo me voy a ir corriendo porque por acá es donde vamos a tener que mostrarte cómo se hace, ¿sí? Primero que nada, te vamos a tener que llegar a 2.000.000 de monedas. A veces varias depende el país. En mi caso, tengo que llegar a 2.000.000 de monedas que equivale a 2 dólares es el mínimo. Pero recuerden que la aplicación se cobra una comisión de más o menos unos 50 centavos. Así que traten de solicitar un poco más. En otros países el mínimo es 2.50, es decir, 2.500.000 monedas. Y para cobrar simplemente vamos a tener que ingresar nuestro mail donde dice email. Ahí ingresamos el mail de PayPal y listo. Le damos al botón de cobrar y en un par de días supongo yo, que es que te llega el dinero. Creo que Nahuel me dijo que le pagó al día siguiente. Así que posiblemente dentro de 1 a 3 días te esté pagando esta aplicación. El juego recomendable para empezar a ganar es el primero que se llama Tower porque es gratuito. Básicamente, vamos a ir al juego, ¿sí? No creo que le deje juego a todos los juegos, pero bueno, tenemos 30 segundos, voy a ir corriendo, y vamos a tener que colocar los bloques azules en la plataforma, ¿sí? Ahí se me cayó uno. Todos los bloques azules que podamos dentro de la plataforma. Yo seguramente sea un desastre y se me caigan todos, ¿sí? Pero por ahora voy colocando 3 y tenemos 30 segundos para hacerlo, ¿sí? Creo que lo voy a dejar así porque yo prefiero tener 5 y no tener nada, ¿sí? Entonces, después de que termine el tiempo miramos un anuncio y al cerrarlo todos los cubos que hayamos puesto equivalen a cierta cantidad de monedas y van a ir acreditándose a nuestro saldo principal. El siguiente juego es una especie de cohete que tenemos que ganar sin que se estreche o algo así. Yo la verdad no lo jugué porque este juego no tiene un botón que me diga, o por bueno, yo no lo encontré aquí en la pantalla, que me diga cómo se juega, pero nosotros apostamos más o menos por aquí los diamantes que nosotros queramos, los multiplicamos, los dividimos, le damos máximo, mínimo, y acá esto del cohete supongo yo que cuanto más lo pongamos, más se multiplica. Creo yo que si llegamos, si ponemos la meta de 26, el cohete tendría que llegar a donde dice, ¿vieron que dice por 1? Creo yo que si llega a por 26,01, nosotros estaríamos ganando las monedas que apostamos por 26,01. Vamos a pasar al siguiente juego que también es fácil y es recomendable porque con esta ruleta yo te voy a estar dando un truco que lo verás en el siguiente video a subir de esta aplicación, que seguramente yo suba el video tutorial y el video del truco al mismo tiempo, así que después de que veas este video, anda al truco porque con esta ruleta voy a hacer que generes en media hora bastantes puntos y bueno, nada, míralo porque está muy bueno, no te lo podés perder, ¿sí? Bien, acá simplemente es un 50 y 50, vamos a apostar las monedas que nosotros queramos, ¿sí? Le damos al botón de play y gira. Si nos toca por 2, ganamos las monedas, si nos toca luz o el botón violeta, perdemos las monedas, ¿sí? El siguiente juego, básicamente, podemos seleccionar todas las cartas que queramos, pero la idea es, bueno, aquí tenemos un botón de información, como ven, aquí pueden leer ustedes lo que pueden hacer dentro del juego, vamos a darle cerrar, bien, y básicamente lo que tenés que hacer es elegir las cartas que vos quieras, ¿sí? Y cuantas más elijas, menos multiplicador de ganancias vas a tener. Y acá elegís lo que querés apostar, ¿sí? Le das play y si toca un diamante, vos tenés que encontrar un diamante dentro de estas 9 cartas. Si te toca un diamante dentro de las cartas que vos seleccionaste, ganas el premio. Si no, si no te toca el diamante, perdés lo que apostaste, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente juego, que se llama Spin, no tiene mucha ciencia, la típica máquina de traer a monedas que elegimos, bueno, acá ponemos lo que queremos apostar, ¿sí? Le damos play, bueno, va girando y te va a tocar por 0, por 1 o por 2. Si te toca por 0, básicamente perdiste, pero si te toca por 2, por 1, por 1, bueno, multiplicaste los puntos que apostaste. Bueno, según lo que te toque es lo que ganás, pero ya sabemos que el por 0, básicamente te hace perder. Este también es bastante fácil y básicamente, a ver si se abre, tenemos una barrita aquí debajo que la podemos mover, ¿sí? El mínimo es un tiro, el máximo son 10 tiros, ¿sí? Si le damos a la pantalla, en cualquier dirección que nosotros queramos, va a disparar. Y esos disparos van a dar contra los diamantes. Todos los diamantes que impacten, bueno, todas las balas que impacten con los diamantes, equivalen a un diamante, es decir, a una moneda del juego. Entonces, lo que nosotros agarremos, es como si fuera una especie de red, nosotros teníamos como una red y todos los diamantes que agarremos van a ir a nuestro saldo que está por aquí. Hay 3 juegos que todavía no están disponibles, que próximamente los pondrán, así que luego haremos una actualización al respecto del mismo. Pero por el momento tenemos 6 juegos. Otra manera de ganar es que cada hora, si me voy a estar corriendo por aquí, como ven tenemos un regalo que dice más 900. Mientras nosotros vamos jugando y ganando diamantes, vamos a ir subiendo de nivel. Mientras vayamos subiendo de nivel, cuanto más nivel tengamos, más recompensa nos va a dar ese regalito en rojo que tenemos allí. ¿Sí? Por hora, como dice, ahí dice tomar mil por hora. Bueno, yo estaría ganando mil diamantes por hora. ¿Sí? Entonces, yo puedo reclamar estos diamantes apretando el botón rojo de allí, miraremos un video de 30 segundos y esos diamantes van a ir a nuestro saldo. ¿Sí? Si dejamos pasar 2 horas, imaginemos que yo tengo mil puntos, ¿no? Una hora es mil puntos, dos horas son dos mil, tres horas son tres mil y así sucesivamente hasta las 24 horas. ¿Ven esa barrita roja que se está cargando? Bueno, si la cargamos, quiere decir que ya pasamos 24 horas cargando esa barrita y podemos solicitar el máximo de lo que estamos ganando. Este saldo que les digo, este regalito va a ir subiendo conforme vayamos subiendo de nivel. ¿Sí? Así que yo en este caso estoy ganando mil por hora, pero por ejemplo si subo al nivel 12 estaría ganando tal vez mil doscientos por hora, mil trescientos, mil cuatrocientos y así sucesivamente. Aquí en el rayito vamos a una especie de inversión. Tenemos seis tipos de inversiones que vamos a esperar a que cargue porque la verdad que es medio lenta la aplicación. Bien, tenemos abajo un cofre y los diamantes. Si movemos el cofre, vamos moviendo los días. ¿Sí? Como ven, se me voy a correr por acá a ver si puedo. Como ven, movemos el cofre y movemos los días. Es decir, si nosotros por ejemplo ponemos el cofre aquí, a los cuatro días nosotros vamos a ganar una inversión de 5,2% de lo que nosotros apostemos. ¿Y cómo apostamos por acá? Bueno, movemos los diamantes. ¿Sí? Entonces por ejemplo, aquí debajo no se nota mucho, pero creo que dice 26.070. Entonces yo voy a invertir esos 26.170 o 0.70 con el botón verde, desaparecen de mi saldo. Y a los cuatro días se me va a ingresar mi saldo nuevo con un total de 27.425. Es una pequeña inversión, ¿sí? Para quienes quieran obtener un poquito más de diamantes. Por último, que se me estaba olvidando, ya estábamos en la parte de perfil hoy, es que aquí podemos invitar amigos con nuestro enlace de referencia en el botón que dice Invitación Compartir. ¿Sí? Tú y tu amigo van a estar ganando 10.000 monedas una vez que ingresen tu enlace o descarguen la aplicación mediante tu enlace. Y si no, también puedes compartir el código, que tu código aparecerá arriba de tu botón donde dice Cerrar Sesión una vez que esté logueado. Que lo vas, bueno, se lo compartís a un amigo, tu amigo lo ingresa donde dice Código de Referencia y le va a estar dando 10.000 monedas a él y 10.000 monedas a ti. Amigos, espero que les haya gustado este video. Yo me voy a estar corriendo por aquí, vamos a ponernos en la pantalla principal a ver si nos deja. Como les decía, espero que les haya gustado este video. No se olviden de pasar por el video donde muestro la estrategia con este juego que tenemos aquí en pantalla, que lo vamos a poner, ¿sí? Nos vamos a despedir con este juego porque hay una estrategia que yo plantee y que quiero decirles de manera spoiler. Pasé de 20.000 monedas, que es lo que nosotros empezamos. Todo jugador dentro de la plataforma empieza con 20.000 monedas una vez que se logue. Pasé de 20.000 a 232.000 monedas. En media hora con un truco que te voy a estar enseñando, ¿sí? Así que el enlace o el video te lo estoy dejando por acá, en la descripción o donde sea. Pero ya está subido, así que anda al video porque no te puedes perder la oportunidad de multiplicar un montón tus monedas. Así que amigos, me despido y nos vemos en un próximo video. Los espero en el otro video del truco. ¡Suscríbete al canal!